¡Ya llegó por quien lloraban, chiquita! ¡Uy, amigo! ¡Qué lindo! Está esta tienda, WTF. Y en esta de oro, bueno, está buena. Amigo, qué buenas tiendas hay cuando grabo, boludo. Tengo una suerte increíble. Por cierto, el siguiente video tiene algo que ver con las tiendas, así que quiero ver su imaginación en los comentarios. Si este video llega a 1500 likes, intentamos hacer un directo llegando a la ronda 59 con alguien en dúo. Vamos a entrar a este mapa. Bueno, ya empezamos, así que lo que voy a hacer es poner... ¿Qué puede defender bien y sin problemas? ¿Un Sanemi o un Minato? No sé si poner Sanemi o Minato. No sé cuál de los dos poner. Voy a poner un Sanemi. Ahí está. Porque tiene menos velocidad de ataque, y entonces al tener menos velocidad de ataque, le puede matar a todos, creo. ¡Creo! Ah, por cierto, hoy al día que estoy grabando esto es 21. Supongo que esto lo verán para mañana, no sé. El día siguiente a este ya voy a tener el micrófono, así que supongo que apenas tenga el micrófono nuevo. Así que creo que mañana o en unos días más voy a tener el micrófono, así que apenas tenga el micro voy a hacer un directo. Dejen por los comentarios si les gustaría ver un unboxing del micrófono, porque me gustaría hacer un unboxing. No una review así todo profesional, eso no, tipo un unboxing para mostrarles el micro nada más. Obvio, iría acompañado con un videito de jugando algo, por ejemplo, se los mostraría en la intro y luego ya jugaríamos con el micrófono. Porque si no tampoco vamos a estar mostrando todo, tipo, tampoco es como que... Así que nada, tipo, dejen por comentar si les gustaría verlo y vamos a ver qué onda. Voy a poner esto en High. Las animaciones de este personaje son increíbles. ¿Le habrán bajado el ruido? ¿Tienen que tocar tantas cosas dentro del juego? Voy a poner una Nami por acá, para que me dé inedito por mientras. Así que bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? A ver, bueno, por ahora voy a estar maxiando la Bulma y eso, a ver qué onda. Y bueno, le voy a dar alguna que otra mejora a este, dependiendo de cómo vayan las cosas. Así que nos vemos en un par de rondas más cuando se complique. Amigos, se le pasó uno al Sanemi. Creo que está empezando a tener problemas. Le voy a dar un par de mejoras, a ver qué onda. Yo creo que ahí, pegando cada 3.8, ahora creo que no se le va a pasar a nadie. Pero WTF con el Sanemi, amigo. ¿Cómo deja pasar gente? Por momento estoy maxiando muy Bulmita. Igual le sirve la mejora para este. Uy, amigo WTF. Bueno, vamos a seguir una acción de la Bulmita y ahí seguimos. A ver si hace falta mejorar más al Sanemi. Igual le pega cada 3.8, así que bueno. Ven, a eso me refiero con agua y cono. Como que peguen agua y cono así, tipo, no sea agua y total. De eso se trata este videito. Aunque bueno, sigamos a lo que vendría a ser Bulma. Venga, la unidad primera nomás, pero bueno, no hace daño, así que... EW, una cosa. Si me llego a acordar, les voy a dejar una encuesta en lo que vendría a ser la descripción. Con una pregunta de si les gustaría ver Minecraft en el canal. Por favor vayan y voten esa encuesta. Esto es si me acuerdo, tipo, no estoy a 100% seguro que la voy a poner, pero bueno. Porque casi siempre me olvido de todo, pero bueno, voy a intentar ponerla. Así que vayan para la descripción e intenten ver si está la encuesta. Y si está la encuesta voten ahí si les gustaría ver Minecraft. Medio curioso, pero bueno, es que me gusta, está bueno. EW, WTF, se le escapan. Ah, con eso no se le va a escapar nadie, no hay chances. Y por si las dudas está el otro acá. Ya empezó a hacer ruido el Sanemi, bien de pana. Qué buen poder que tiene Sanemi, amigo WTF. Bueno, les dejo esa encuesta en la descripción y vayan a... A completarla cuando terminen de ver el video. Ah, por cierto, que me han olvidado siempre de lo mismo. Voy a decirles el nivel de los personajes que los tengo. Los tengo todos, pero exactamente todos nivel 80. O sea, no hay ninguno que no esté nivel 80. El Minato está nivel 80, el Freezer también, el Gon también. Que traje un video que lo tienen por acá. El Sanemi también. El Mihawk también. Y la Bulma también. Están todos nivel 80. Bueno, la Bulma tampoco importa mucho, pero bueno, está ahí. Así que en este video yo le tengo muchísima fe. Le tengo muchísima. Creo que vamos a llegar como hasta la ronda 46 mínimo. 46. Le tengo mucha fe como para no llegar a la 46. A 46 le tengo fe. Si no llegamos hasta la 46, algo estamos haciendo mal. No hay chances. Y no pienso mover a los personajes. Una vez que los ponga, los voy a dejar ahí. A ver, voy a poner otro que vendría a ser un Mihawk. Ya para empezar. Lo malo es que una vez que pongamos los Mihawk ya no van a pasar. Pero bueno, si ya no pasan del Sanemi. Tipo, que está acá con tres mejoras. Dudo que vayan a pasar más. Así que pongo el Mihawk. Ahora lo maxeo. Y vamos a ver qué onda con las estadísticas del Mihawk. Ok, ahí tengo para maxearlo. El Mihawk Maxeo hace 653 cada 3 segundos con 120 de rango. El rango es lo mejor igual. Agarra todo menos esta esquinita. Y en el inicio literalmente agarra todo. O sea, literal. Una vez que lo pones a atacar acá, no sale más de acá. Voy a seguir mejorando las Bulmas. Porque creo que con uno ya está. Para defender a los aéreos. Así que lo dejamos por ahí. Y vamos a seguir maxiando las Bulmas. Que me falta solo una. Ahí está. Ya está la última Bulma maxiada. Ya la damos todas. Ahora voy a poner otro Mihawk más. Oh no. No sé qué voy a hacer ahora. Es que si pongo otro Mihawk voy a usar mucho. Pero bueno, me gusta usar mucho. Así que... Vamos a poner otro por acá. No mercy. Como decían los del Cobra Kai. Vamos a ver cómo pegan estos pibardos. Mientras voy a vender a estos. Porque ya no van a hacer falta. O sea, literalmente con los Mihawk ya estamos. Es que si no llegamos a la ronda 46 mínimo con estos personajes. Ya no sé qué esperar. Es que encima están todos maxiados como les digo. No es como que estén mal o algo por el estilo. Ahora voy a poner este en el último para que lo vean. Miren cómo va a empezar a pegar hacia acá. Y ya no van a pasar. Tiene un cono bastante fino, la verdad. Pero igualmente es asqueroso. O sea, miren eso. No van a salir de acá. Bueno, esto es desacelerado. Capaz que sí. No, ni siquiera. Amigos, están rotísimos estos personajes. Bueno, vamos a dejar eso por ahí por mientras. Luego ya le voy a quitar la prioridad ese que está por acá. Pero bueno, por ahora lo voy a dejar así. Voy a empezar a poner los personajes y a ver qué onda. A ver, los anemis los voy a poner creo que por acá adelante, ¿no? Porque tienen mucho daño y está bastante bien. Así que los voy a poner por acá adelante. Tuku, tuku, tuku. Ahí estamos. Creo que ahí están muy bien los anemis. Ahora, los minatos. Los minatos van a ir todos por acá, yo creo. Acá están re bien. Y los últimos dos que me quedan los voy a poner acá. Ah, no me queda solo uno. Ahí está. Bueno, así quedarían los minatos. No están súper bien puestos, pero están bastante bien igual. Ah, bueno, no. Los minatos los voy a repartir mejor. Voy a quitar estos que son los que peor están puestos y voy a poner por acá. Ahí estamos. Ahí están bien los minatos. A ver, ¿qué más puedo colocar? Los freezers. Los freezers. No sé si ponerlos acá en el medio para que agarren todo. Así, tipo. Así que me gusta bastante, la verdad. O sea. Podría hacer esto. O podría hacer esto. Ahora voy a ponerlo en tres lugares diferentes para ver más o menos las opciones, ¿no? Aunque me gasto todo el dinero, igualmente estamos bien. Podría hacer esto para que le pegue todo por acá. O esto para que pegue todo por acá y cuando pegue por acá siga pegando igualmente para acá. No sé con cuál quedarme. Es que esta me gusta bastante, no les voy a mentir, ¿eh? Capaz que los pongo en esta esquina para variar un poco porque siempre los pongo en la otra. Ok, genial. Por último los Mihawk. Ahí quedarían los Mihawk. Ya están bien puestitos. Y por último los Gon. Los Gon los voy a poner en esta parte de acá. Ahí estamos uno y el otro por ahí. Ahí estaríamos con todos los Gon puestos. Tenemos todos los personajes puestos ahora mismo. Solo me queda maxiarlos. Ahora, ¿quién empiezo a maxiar? Yo diría que los Mihawk, ¿no? Ya que estamos. Voy a maxiar a estos Minatos de acá atrás por mientras. Que son muy baratos los Minatos. Los Minatos, a comparación del Gon, son God, amigo. Porque el Gon está rotísimo. Pega lo que quiera y todo eso, pero... El precio, amigo. Y luego voy a maxiar los Freezer que también son bastante baratos. Están en como 4000 también. Así que bien de pana. Está, maxeo todos los Freezers ahora. Y luego maxeo por último los Anemis. Bueno, y ya luego luego los Gon que son carísimos. Para el que le dé curiosidad el daño del Minato es este. 1684 cada 3 segundos con 47 de rango. Y el Freezer pega 1100 cada 7 segundos con 63 de rango. Ah, bueno. Y el que le interesa el daño del Sanemi. Les maxeo uno para acá para que lo vea. El Sanemi pega 946 cada 3.2 con 41 de rango. El rango del Sanemi es este. Está bastante bueno. El rango de los Minatos es este de acá. Es bastante decente también. Están los Mihawk, ya lo mostré. Es todo finito. Y los Freezers son dioses. O sea, los Freezers están bastante bien, la verdad. Bueno, voy a terminar de maxear los Freezers que me faltan poquitos igualmente. Y a ver qué onda. Ya terminé maxear los Freezers y como ven tienen 7 mejoras. Pero el Gon, amigo, el Gon tiene 9 mejoras. Miren esto, ¿ok? Le voy a dar una mejora para que vean. Miren esa barrita. No se va a llenar nunca, amigo. Qué onda. Ah, bueno. Y el oro de las Bulmas por ahí que le interesa es este. A nivel 80 da 236 por ronda. Está. Última mejora. El Gon hace 5244 de daño cada 6 segundos con 29 de rango. Está loco, amigo. Y el rango sería algo así, parecido a esto. Tipo, no cambia, literalmente es eso. Ah, espera, amigo. Estoy maxeando los Gon y ni siquiera maxea todos los Anemis. Wtf. Primero voy a maxear los Anemis porque son por lo primero que van a pasar. Igualmente estamos en ronda 28. Tipo, creo que nos da para maxear todo súper bien. Como para la ronda 40 más o menos. Y bueno, a ver. Ya casi maxeamos el Gon. Tipo, nos falta re poquito. Nos falta simplemente 10.000 y ya está. Y ya no maxeo al último que me queda. Pero los Anemis ya están llegando un poquito lejos. O sea, ya están llegando como hasta acá. Y estamos en ronda 41 igualmente. Así que estamos joya. Lo que voy a hacer es poner a los Mihawk. Esto no lo prueben en casa, por favor. Voy a poner los Mihawk en lo que vendría a ser prioridad última. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que me interesa es que los Mihawk le hagan daño a estos pios que están saliendo todo el rato. Entonces van a llegar hasta acá con menos vida. A ver, no es lo más recomendable, la verdad. Pero bueno, vamos a probar a ver qué onda. Y si llegan hasta acá más o menos ha ido cambio de vuelta. Amigos, que lag que me da. Me da más lag esto que lo otro. Tengo 30 FPS. Amigos, WTF. Esto no iba así cuando tenía los Shards. Pero es que no veo nada, amigo. No sé si ponerlo... Lo voy a poner en low, capaz. A ver qué onda. A ver cómo se ve en low. Está ahí, ya tengo todos los gons maxeados. Bien ahí, ya está. A ver, hasta dónde están llegando. No lo veo. No veo nada. Acá llegan más o menos. Uy, justito. Yo soy en la línea, amigo. Se chocan conmigo y mueren, miren. Pum, muerto. Pum, muerto. Lo bueno es que apenas toquen en los gons. Van a morir instantáneamente. A ver, voy a poner que estos le pierdan el primero porque ya está. Uy, llego a perder por aéreos y me muero. No me lo puedo creer. Voy a perder por aéreos. Lamentable esto, ¿eh? Increíble. Bueno, Ulises. A ver, quise volver acá a ver qué onda porque no quería, tipo, dejarlo así nomás. Sin saber hasta qué ronda podíamos llegar. Y como ven, está todo maxeado, tipo, el objeto como estaba antes. Exactamente igual. Y vamos a perder igualmente por los aéreos. Pero capaz que echamos a las 55. Antes no sé dónde perdimos. No, sí, perdimos en la 44 por los aéreos. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. La verdad quería repetirlo por eso. Porque literalmente no quería como dejarlo así nomás. Habiendo perdido así. Así que, bueno. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Dejen por los comentarios qué es lo que quieren ver en el siguiente. Let's get it done. Let's get it done.